La compañía Hispanner abandona el aeropuerto de Ondarribía al suprimir los vuelos entre Ondarribía y Madrid a partir de septiembre o octubre. Todavía no han aclarado fecha exacta a pesar de la relevante importancia de este dato para los que ya tienen vuelo a partir de septiembre. Esta determinación tendrá consecuencias muy significativas para los usuarios del aeropuerto guipuzcuano, dado que permite a Iberia recuperar el monopolio de los vuelos con la capital del Estado, lo que traerá el encarecimiento de los billetes. El anuncio de Hispanner supone un duro revés para el aeropuerto de Ondarribía, teniendo en cuenta que reduce la oferta y encarece sus prestaciones. La diputada de movilidad Arantxa Tapia valora que es una mala noticia y que además supone tener competencia entre las compañías en los vuelos de Madrid. El resultado, un aeropuerto con dos destinos, Madrid y Barcelona y una sola compañía, Iberia.